Con motivo del Día del Empleado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia organiza torneos deportivos intramuros para que los trabajadores convivan y se diviertan. Los deportes en los que se compiten en ambas categorías son fútbol rápido, baloncesto y ajedrez, mientras que el voleibol se juega en equipos mixtos. Cabe resaltar que los tres primeros lugares de todas las disciplinas serán premiados con reconocimientos y artículos deportivos. La modalidad de la competencia es eliminación directa y los partidos se disputan por las mañanas en la unidad deportiva del DIF en la colonia alemán. Con información de Jair Toledo, MBM Deportes.